Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y bueno, acá estamos, contentos, con muchas ganas, mucha ilusión. Y bueno, adaptándome a lo que es los entrenamientos aquí. Adaptándome al juego, que es muy distinto al de mi país. Y nada, como te decía, con muchas ganas y mucha ilusión. No, ni que hablar, que la adaptación al grupo creo que está siendo muy buena. Me recibieron de una muy buena forma. Y bueno, al juego recién llevo dos entrenamientos. Espero poder adaptarme de la manera más rápido para estar a la orden del equipo. Y poder aportar lo mío desde donde me toque, ¿no? Sí, el torneo comienza dentro de una semana. Yo creo que es poquito tiempo. Pero lo importante es que el equipo ha hecho una buena pretemporada. Llega a una buena base. Llega con muchos entrenamientos. Y bueno, eso es bueno creo en lo personal. Se sintió un poquito el cambio de fútbol. Lo que te decía, lo que es mi país con este. Pero bien, bien, a medida que vayan siguiendo los entrenamientos. Me iré soltando un poco más y agarrando un poco más de confianza. Entonces, no, ni que hablar que la experiencia de salir de mi país. Me gustó, me gustó el desafío de venir a este fútbol y a este club. Que bueno, se ha armado para pelear cosas importantes. De cumplir sus objetivos. Y bueno, como te decía, la ilusión en lo personal de seguir creciendo en todo ámbito. Y también, como te decía, tratar de aportar lo mejor de mí para el equipo. Bueno, primero que nada, le diría muchísimas gracias por recibirme de una buena manera. Me han llegado muchísimos mensajes de la gente apoyando. Y que todavía no pude agradecerles. Pero bueno, por este medio quería agradecerles. Y nada, contarles que vengo a sumar de donde me toque. Ponerle muchas ganas. Soy un jugador de volante de contención. Y bueno, yo creo que cualidades, entrega por el equipo. Y bueno, tratar de hacer un juego fluido en la mitad de la cancha. Y nada, después, como te decía, adaptarme rápido para tratar de imponer todo eso.